Tan solo 45 minutos, se registraron 60 litros por metro cuadrado. Quiere decir que lo que llueve durante cuatro días, llovió en 45 minutos en la población de Corón, capital del municipio de Yacucho. Tenemos 45 viviendas afectadas por anegación, donde el caudal ingresó a las viviendas, como también dos viviendas que colapsaron parcialmente en su parte posterior, debido al socavamiento de cada una de sus bases y elementos estructurales. Ya tenemos suelos saturados y tenemos incrementos de caudales considerables en las diferentes quebradas transversales, propiamente en las capitales de nuestros diferentes municipios de la zona norte. Repito, nosotros estamos muy atentos y haciendo el llamado a los diferentes alcaldes y son jefes de su jurisdicción, a hacer lo que es el mantenimiento correctivo y preventivo en lo que son los diferentes afluentes hídricos, principalmente las quebradas y caños que están dentro de la ciudad, que han generado antecedentes por incrementos de caudal y salidas de su causa. En alerta preventiva se mantienen las diversas direcciones municipales de protección civil hacia la zona norte del estado Táchira, esto ante la persistencia de las lluvias para las próximas horas. Para el Diario del Pueblo, reportó Irima y Hernández.